Deberías, creo que deberías dejar de grabar Puyo Puyo Pero, ¿qué te puedo decir? ¡Me encanta grabarlo! Tío, olvidé el puto título Hola y guis a todos, bienvenidos a la parte número 19 del Puyo Puyo 7 No sé si tiene 23 o 25 capítulos, yo la aviso En la parte anterior nos enfrentamos a Maguro, creo que era, que sé Eso que lo grabé hace 5 minutos Pues eso Y ahora, creo que se nos unió Maguro y ahora tenemos que enfrentarnos a Que el título del capítulo de traducción en español es Déjame ser tu oso de peluche ¡Esto huevo es pedófilo por todas partes, tío! ¡Pegovead! ¡Pegovead! Y es como de Tócate los cojones Y los conjuritos Son tela marinera Tela Va a ser acojonante Espera Me comí una Ya después Ya después Que me acaba de acordar que no conseguí la... eso contra la carne Tiene que hacer la... que me queda En fin, vamos con Ringo Espera, ¿qué modo de juego es esta formación? Ok Vamos a divertirnos por un puto juego No, no... no confío Bueno, igual es que estoy mal pensando Igual es que dice algo coherente No dice nada coherente ¿Cuándo ha dicho algo coherente? Ahora a mí, a ver Que escribió Speak Mal Ahora habla amor No me iban a pervertir a mí Tócale los cojones, tío Tócale los cojones Ahora habla con amor gentil y apasionadamente ¿Qué cojones de Shukuma? Yo antes te respetaba La verdad es que no Me pregunto si él también estará siendo controlado Maguro ¿Crees que no estaría controlado? Bueno, bueno Si de estar controlado creo que también dirías Gilipollas o no sé qué Me cae un amor Bien, amor verdadero Más allá de la explosión Voy a Esto es grandiosísima Tío, me voy a estar Si me voy a sentir que lo que es de tanto grabar Tengo que ser a 14 no Es igual Os dejaré que os divertáis A Maguro y a Ringo Para jugar con... Para... Para perderla con Shukuma Bueno, entonces Let's Me fullo Tío, la cara de su Shukuma Papu La cara de... ¡Ah! ¡Sinny! Es que Dios ¿Cómo pierdo? Meme 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 Vale, ahora sí ! Meme Meme 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!